Hola, soy Esnur. Hoy vamos a hacer arroz con fideos. Necesitamos un vaso de arroz, un vaso y media agua caliente, un poquito mantequilla, margarina, un poquito aceite, sal y fideos. Yo puesto tres cucharadas de fideos y una sarte con tapadera. Antes de empezar la todo necesitamos poner arroz, una plato. Y encima agua caliente. Y necesita esperar más o menos diez minutos. Después de quitar la agua, vamos a empezar la hacer. Después de diez minutos vamos a quitarla. Mantequilla. Y aceite. Yo puesto mantequilla, margarina y aceite. Cuando mezclamos varios amarillos, esta sale mejor. Vamos a poner fideos. Después le ponemos fideos, un poquito mezclamos con aceite. Un rato. Vamos a mezclarla juntos. Aquí es importante moverla porque si no, quemará. y quemará. Un rato. Vamos a dejar que ponerla dorado. Cuando está dorado, un poquito, cuidamos que no quema. Y ponemos arroz. Más o menos un minuto. Más o menos un minuto vamos a mezclarla. Y encima da fuego. Después de un minuto. Vamos a poner sal. Mezclamos otra vez un poquito. Ahora ponemos un vaso y media agua. al fin. a jares. a jares. A jares. Ahora. Ahora vamos a poner fuego. un poquito de fuego, menos fuego y cerramos su tapadera, así esperamos más o menos 10 minutos pero necesitamos mirarla cada vez como esta, después de 5 minutos vamos a ver como esta. Todavía no es listo, un poquito más necesita estar de fuego. Cuando totalmente se va agua, este tiempo sabemos que está lista. Después de 8 minutos, está listo. Vamos a mirarla esta vez. No hay ninguna agua. Bien. Vamos a poner así un sitio, ponemos encima papel, tapamos totalmente con papel, y después tapamos, así esperamos un poquito, hasta que termina su vapor. Después de 2 minutos vamos a mirar como está. Bueno. Parece que está bien. Miramos. Perfectamente bien. Vamos a ver si necesita estar o no, no, no pegar. Cuando mezclamos con aceite, arroz con fideos, si mezclamos bien con aceite no pega al final. Vamos a mirar como está. so Aeromí , me Veamos un puesto. Así que está muy bien, está listo para comer. Vamos a comer. Está listo para comer. Vamos a comer. Ok. Ok. Ok.